Un hombre fue asesinado con múltiples balazos a la altura del tórax este martes en barrio Sinaí. Según la versión de vecinos de la calle Montesol, se escucharon varias detonaciones y cuando salieron encontraron al sujeto tirado en la vía pública. Alexander Sandí de la Cruz Roja explicó que cuando llegaron a la escena, el hombre no presentaba signos vitales por lo que se declaró fallecido en el lugar. Cuando llegamos a la escena nos encontramos a funcionarios de fuerza pública con un hombre sobre vía pública, a la misma que se aborda sin signos vitales, después de ser revisado no presenta ningún signo de vida. Si es un hombre joven, aparente presenta varios impactos de bala a nivel del tórax, lo cual posiblemente haya sido el detonante del fallecimiento. De momento solamente manifestamos la escena, la valoración de los signos y la entregamos inmediatamente a fuerza pública para que se haga cargo de él. Por las características de la escena, se presume que el hecho podría tratarse de un ajuste de cuentas. El cruz rojista explicó que este tipo de atenciones no son comunes en Pérez Celedón. Pues realmente no son tan comunes, son un poco aislados, sí son hechos que llaman mucho la atención, impresionan mucho, pero afortunadamente en la zona de Pérez Celedón son poquitos. El organismo de investigación judicial informó que será hasta este miércoles cuando den más detalles sobre el homicidio.